El ayer es historia, el mañana un misterio, pero hoy es un regalo, por eso se llama presente. Muy buenos días, respetable público, sean bienvenidos a la edición 2021 de Cintas Doradas. La disciplina comienza con el dominio de los pensamientos, porque si no dominas lo que piensas, no podrás dominar lo que haces. Las danzas de leones y del dragón forman parte de la tradición de la cultura y de las artes marciales chinas. Por ello, hoy iniciamos como primer número con la presentación de los aspirantes a Cintas Doradas con la danza del dragón. Gracias. 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 Gracias.